Parte de la estructura de la plataforma de Mi Teleférico que se construye en la zona de Miraflores se desplomó el fin de semana, el día sábado. Para hablar de esas razones, de las razones técnicas, de lo que ocurrió en el lugar, nos acompaña el ingeniero Mario Galindo, vicepresidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental La Paz. Gracias por estar con nosotros. Ingeniero, usted llegó hasta la zona, pudo observar qué es lo que sucedió. ¿Nos puede describir de lo que pasó en la zona con parte de la estructura que se vino abajo? Sí, en cuanto nos enteramos en la Sociedad de Ingenieros de este problema, como hacemos con todos los problemas de ingeniería, cuando nos enteramos que hay un error, un problema que puede necesitar nuestra presencia, inmediatamente fuimos allá e hicimos una inspección preliminar, le podríamos llamar, para ver qué había ocurrido. Y lo que hemos podido observar es que un encofrado seguramente se armó mal. Un encofrado son los puntales metálicos que se colocan ahí para soportar la venesta que soporta el hormigón en el momento que es vertido, hasta que fragua. ¿Y de quién es la responsabilidad que no se haya encofrado bien ese lugar? De la empresa, obviamente, y tienen parte de responsabilidad de supervisión, es decir, todos los entes que trabajan allá son los responsables. No es responsable el propietario, porque el propietario ha encomendado hacer una obra, es como que usted encomienda hacer a un sastre un saco y el sastre se olvida poner un botón. Bueno, pues no es culpa de usted que hizo hacer el sastre, el traje, vamos. Bueno, hay una responsabilidad, pero hay que aclarar algunas cosas. Decir que no ha pasado nada es tan malo como decir que esto demuestra que todo está mal. No, no es cierto. Yo pienso que las obras que se están haciendo en el teleférico se están haciendo con un sentido de responsabilidad elevado, unas obras de calidad, no es una chapuza, una ligereza que se hace. ¿Pero no se habrían cumplido los estándares de calidad al ver que esta parte de la plataforma se desplomó? Bueno, vamos, es que casi es imposible que todo se haga perfecto, lo que no es minimizar, no es decir, no ha pasado nada, olvidémonos. Pero pretender decir, todo tiene que ser perfecto, cada puntal que se coloca no puede tener un error, pues no es así. Precisamente se decía que eran dos puntales que habrían cedido en el lugar, ¿y qué pasó con la gente que supervisaba, los ingenieros, los técnicos en todo caso que estaban en la zona? Bueno, obviamente había supervisión, obviamente había ingenieros en ese momento, no puedo yo creer que no hubiera, esto había. Ahora, una supervisión nunca es al 100%. Muy bien, descríbanos por favor ingeniero, ¿qué es lo que son los puntales, en qué lugares se los coloca y cuál es su función? Claro, en esos elementos rojos que se ven ahí, esos que están ahí levantándolos en la imagen, esos son los puntales, esos son los elementos indicados para soportar el encofrado en el momento del vacío. Entonces, es presumible, en lo poco que hemos podido ver, hay que entender que no se puede hacer tampoco un análisis cuando la gente está trabajando intensamente para recoger todo y poner a la gente que se vio en su sitio. Es presumible que dos de esos puntales fueron mal colocados. ¿Y eso hizo una reacción en cadena? Porque gran parte de la plataforma es la que se dio. Exactamente, aparentemente empezaron el hormigonado en el extremo exterior, que es justo donde estaban estos dos puntales mal colocados. Todo esto es presumible hasta que no se haga un estudio más fuerte, pero, y ese peso del hormigón, pues, hizo ceder esos dos primeros y que arrastraron todo el resto del encofrado. Ingeniero, usted decía el encofrado. Descríbanos qué es el encofrado, para qué se utiliza y en qué momento. El encofrado solamente sirve para el momento de hormigonar mientras el hormigón endurece. Una vez que el hormigón ha endurecido, se retira el encofrado y no se usa más. Es un apoyo momentáneo mientras se construye. Y esto es lo que se ha desplomado. Esta plataforma donde se estaba haciendo el vaciado, ¿para qué era su uso? ¿Para qué servía? Para sostener el hormigón que se colocaba encima. Es decir, la estructura que se va a construir nunca se colocó encima. Se hizo algo, un andamiaje, una cosa previa, sobre lo que se coloca la estructura, que después queda de forma permanente. ¿Qué iba a ir encima de esa plataforma? Exactamente. Una estructura, un forjado plano, iba a ir ahí encima y eso era la estructura a usarse. Entonces, lo que se ha desplomado es lo previo, lo que se hace antes de construir la estructura que se hace. Ahora, ¿eso no daña ya completamente todo el resto de la plataforma, el que haya cedido una? No. En lo que yo he visto, no ha habido daño estructural a lo ya construido. Pudo haber habido, pero no ha habido en lo que he visto. Entonces, si ha habido, es muy pequeño porque no es visible. La visita que hice, pues no se ve ningún daño. Entonces, ¿qué cosas son las buenas? Porque aquí hay algo malo y, bueno, hay que decir lo bueno. Lo bueno es que no he visto daño estructural. No preveo que esto que ha ocurrido signifique más plazo, que la estructura se atrase por este motivo. No preveo que debido a esto deban incrementarse los costos. Es decir, no debería la empresa pedir más dinero ni mi teléfono dárselo. Bueno, no creo que pase esto. Y lo otro bueno, lo más importante, es que las personas que se accidentaron, por suerte, no fueron accidentes muy importantes y ya están fuera de peligro. Incluso ya no están en atención médica. Entonces, todo esto es lo bueno. Y a mí me han escrito mucho en el celular. Yo tengo que comentarlo. Me dicen, ¿esto significa que se está haciendo con materias de mala calidad? No. Y los vecinos dijeron precisamente que no quieren que estas obras continúen, pero sin embargo la gente del teleférico dijo que esto va a continuar, que se va a continuar con la obra. ¿No hay riesgo entonces? Entonces, no, el riesgo no ha aumentado, del que toda estructura tiene, porque toda estructura tiene un riesgo. No, es hipotético y no tiene ningún asidero decir, la calidad de los materiales que están no es mala. No, para nada. No tiene ninguna cosa a decir, no hay supervisión adecuada. No. No tiene decir, es que los ingenieros no estaban. No. Que hicieron mal el cálculo. No. No, todas estas cosas son hipótesis. Que se ha hecho una limpia espiritual mal hecha, hasta esto me mandan, ¿no? El ingeniero. No. Que los ingenieros tienen un mal nivel de preparación. No. Todas estas son cosas que no tienen nada que ver. Muy bien. Le agradezco, señor Galindo. Gracias por estar con nosotros. La explicación técnica, por supuesto, de lo que ha ocurrido en el lugar. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Entonces, esas son las razones. Esta obra se ha indicado que va a continuar por parte de la gente de mi teleférico. Además de que se va a dar un informe formal, técnico, de lo que pasó en esas obras cuando se dieron parte de la plataforma esta semana. El día miércoles es cuando se comprometió el señor Dohweiler. Continuamos con más en la revista.